El IBEX 35 sigue manteniendo la calma este jueves, tónica habitual en el comportamiento del selectivo en lo que llevamos de semana. Durante la sesión, los inversores han estado pendientes de la publicación de los PMI adelantados servicios manufactureros y compuestos de mayo en la eurozona que registran el ritmo de expansión más rápido en los últimos 12 meses. En el plano empresarial en España se ha hablado de técnicas reunidas que celebra su Capital Market Day entre este jueves y mañana viernes y del que ya ha adelantado las novedades, como su nuevo programa estratégico Salta. Además, ha indicado que prevé multiplicar por dos veces y media su resultado operativo en cinco años, así como alcanzar 500 millones de euros en recursos propios al cierre de 2025. En el plano político internacional, sin duda alguna, sigue coleando la decisión del primer ministro británico, Rishi Sunak, de adelantar las elecciones al próximo 4 de julio. Pero la gran protagonista de la jornada es Nvidia, que sube con fuerza en Wall Street después de batir una vez más todas las previsiones con sus resultados. La compañía ha demostrado que no hay señales de desaceleración en la inteligencia artificial tras un aumento de más del 400% en su negocio de centros de datos.